Las mulas La mula es un animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una yegua y un burro. Comparte algunas características con los burdéganos, que es el resultante del cruce entre un caballo y una burra. Una mula es más grande, fuerte y fácil de criar que un burdégano, por lo que ha sido la preferida por los criadores de híbridos. Se parece al burro en que tiene cabeza gruesa y corta, orejas largas, patas finas, cascos pequeños, crin corta y cola sin pelo en la raíz. Sin embargo, posee algunas características equinas, como su altura y cuerpo, la forma del cuello y de la grupa, la uniformidad de su pelaje y los dientes. La mula es valorada porque, aunque tiene el tamaño y la capacidad de cubrir el terreno de su madre, es más fuerte que un caballo de tamaño similar y hereda la resistencia y la disposición del padre. También necesita menos alimento que un caballo del mismo tamaño. El peso promedio de una mula va de los 370 a los 460 kilogramos, dependiendo de la raza de los progenitores. La mula es el híbrido más común y antiguo que se conoce hecho por el hombre, probablemente se inventó en la antigüedad en la actual Turquía. George Washington es conocido como el padre de la mula estadounidense, debido a su éxito en la producción de 57 mulas en su casa de Mount Vernon. En aquella época, las mulas no eran tan comunes en Estados Unidos, pero Washington comprendió su valor, ya que eran más dóciles que los burros y más baratas de mantener. En el siglo XIX, se utilizaron en diversas funciones como animales de tiro en las granjas, especialmente donde el lodo hacía que el suelo fuera resbaladizo y pegajoso. Se hicieron famosas por tirar en equipos de 20 animales de vagones cargados de bórax en el Valle de la Muerte de California entre 1883 a 1889. Los carros eran los más grandes jalados por animales, diseñados para transportar 10 toneladas de bórax. La mula ha sido muy utilizada en tareas que requieren de fuerza y resistencia, como en la agricultura para arar los campos y otras más. Sus cascos son más duros que los de los caballos y demuestran una resistencia natural a muchas enfermedades y parásitos. Muchos granjeros estadounidenses de zonas de suelos difíciles han encontrado que las mulas son superiores como animales de arado, especialmente en el estado de Missouri. Las mulas son generalmente menos tolerantes hacia los perros que los caballos y son capaces de defender a su jinete contra ellos, incluso son capaces de enfrentarse a un león de montaña. Las mulas pueden patear con cualquiera de sus patas y en cualquier dirección. Al igual que los burdéganos, las mulas son casi siempre estériles, y en los pocos casos de fertilidad, las crías tienden a ser de bajo peso y débiles. Su esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que provienen. Los burros tienen 62 cromosomas, mientras que los caballos tienen 64. En realidad, la mula puede generar óvulos fértiles, pero con una probabilidad menor a 0.1%, y en caso de que fuera fecundado ese óvulo, daría como resultado un caballo o un burro. No se conocen casos en que una mula dé a luz a un híbrido similar a ella. Se conocen varios casos en donde las mulas han logrado parir con éxito. Una mula parió en la provincia de Córdoba, España, en la localidad de Luque, en 1952. Otra en Magdalena, Colombia, y otra más en Bután, el 7 de junio del 2004. En el 2003, investigadores de la Universidad de Idaho y de la Universidad Estatal de Utah, encontraron una forma de reproducir mulas, clonando la primera mula como parte del proyecto Idaho. Si te gustan nuestros videos, y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 65 mil aficionados de los caballos, que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte, es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 140 videos, hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí, y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros, o algún miembro de la comunidad, te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Gracias!